Volvió al triunfo Vélez en su casa ante Olimpo de Bahía Blanca. Vélez no ganaba desde la fecha número 4, había ganado los primeros 4 partidos y después cayó futbolística y anímicamente. Esto lo han reflotado en la semana todos los protagonistas, incluido su técnico. Y sentían que hoy era el quiebre, pero claro, se encontraban con un equipo como Olimpo que también venía de dos derrotas, que no gana de visitante y que le cuesta mucho a partir de su producción futbolística, que a veces es buena, pero le falta ser punzante y convertir goles, elemental en el fútbol. Vino a Buenos Aires intentando buscar goles, no pudo lograrlo en el primer tiempo, fue superior Vélez, lo arrinconó a Olimpo, no encontró respuestas futbolísticas y sí las encontró con mucha inteligencia Vélez. Fue construyendo de menor a mayor el partido, tuvo a un Lucas Prato bárbaro que en el segundo tiempo hizo un gol, búsquenlo. Ganó 4 a 1 Vélez, pero el gol de Prato y la construcción de la jugada con Caraglio fue exquisita realmente. Vélez recuperó juego, fútbol, ánimo, espíritu y goles y volvió al triunfo en la fecha 11. Para replantear algo de Olimpo, seguramente se lo lleva esto camino a Bahía Blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!